a seguir compartiendo de lo mejor de esta gran temporada de noche para todos mis amigos y ahora una recomendación muy importante para todos quienes nos acompañan en la programación recuerde laboratorio full diesel mantenimiento y reparación de bombas de inyección y turbos también hay repuestos originales full diesel en la octavio díaz y pedro vicente rocafuerte las recomendaciones muy buenas que las hacemos en nuestra programación y ahora con una agradable compañía el dueño de este maravilloso lugar lo mejor en cabañas del caracol las fresas 100% naturales y aquí pues con el creador de esta magnífica idea y sobre todo quien nos ayuda a siempre nutrirnos de la mejor forma don salvador patiño como le va muchas gracias por la acogida que nos da que está la mañana gracias bonita la mañana la compañía de ustedes que más cosas muchísimas gracias el clima y todo esto ayuda para que esta maravilla de fresas de una buena producción y realmente la presa es además de escondes naturales mucho mejor nosotros trabajamos al estilo natural y es algo que la gente justamente busca algo que sea fuera químicos andan siempre desesperados la gente en el centro de la ciudad por buscar algo que sea netamente el natural como garantizamos que el sabor y toda la forma de esta maravillosa fresa sea sea buena la creo que sería que pruebes esta fruta y veas como que es casi de más dulce no está así bastante dulce totalmente dulce como que alguien le pusiera un poco de azúcar no está bastante sabrosa totalmente es natural en cambio lo que no es natural es no tiene esta dulzura que tiene esta planta no tiene no tiene o sea el brillo que tiene esto no y algunas que tienen un tamaño bastante grande y tienen unas formas vaya perfectas y el sabor casi que no es tan auténtico en cambio estas son chiquiticas y la vemos bastante dulces eso es digamos la grande diferencia al sea lo que es natural no es tan grande que digamos no porque mire si una fruta por más grande que sea usted se come más químicas que la fruta mismo no bueno y eso para un delicioso desayuno quedaría espectacular porque tenemos divididos los sembríos en una parte una un estilo de fresas y las que tenemos acá de qué se trata es una variedad las otras son otras variedades entonces digamos para no confundir no tenemos así las variedades por ejemplo este es la albión chilena esta es la que contiene para acá es la albión americana para más allá igual es la albión chilena bien conocidos ya tenemos la albión argentina tenemos así separadas las las fresas para no confundir no a perfecto y la forma en cómo hacen con el riego para que estén siempre hidratadas todas ellas bueno el riego digamos va riego y goteo tenemos aquí debajo del plástico está puesto dos mangueras y eso es el riego a goteo quiénes son las personas que hacen el cuidado cuántas personas están al mando bueno digamos aquí diferentes personas o sea de familia trabajamos ya como cuántas y como 67 personas usted dirige todo y de dónde le salió la idea de las fresas bueno se busca de fuentes de trabajo que hay que seguir avanzando además de eso estoy en un lugar turístico como en las cabañas el caracol y bueno en las cabañas el caracol se mantiene todo con con lo antiguo digamos no todo lo que servimos en las cabañas el caracol es cero química entonces había que poner un producto más como es por ejemplo la fresa estamos poniendo también la mora y tenemos que seguir avanzando por productos más pero así mismo sin química no será que últimamente nos acostumbramos a ver y nos fascinamos por las fotografías y las cosas que se ven espectaculares en cuanto alimentación no que a veces nos dejamos marir por aquello y no nos estamos dando cuenta que lo natural es lo vital bueno obviamente no por ejemplo de ver a nosotros nos da artísima pena que la gente como muere no mire cómo muere del cáncer como muere del diabetes eso realmente es por la mala alimentación los médicos deben estar conscientes en eso no y aclarar a la gente el por qué viene de tantas enfermedades sin duda realmente es por la mala alimentación todas las enfermedades que se dan pero a ustedes vemos muy bien puesto me parece que de guagua igual una alimentación muy bien dado no seguro claro que sí no porque si no pues que sería de mí no bueno y eso es lo que justamente se trata de trascender para que la gente tome conciencia de que siempre lo natural es lo más exquisito y lo mejor les invitamos entonces es que no solamente las fresas también un cuy un pollito algo rico en cabañas del caracol todo al estilo natural todo al estilo natural servimos en las cabañas del caracol jugos y todo lo es al estilo natural lindísimo cerquita de sin incay para que nuestros amigos se puedan ubicar es un lugar bastante lindo y también pues para toda la familia haga usted mismo don salvador la invitación para que todos los amigos cuencanos y los de la provincia nos puedan visitar es un lugar bastante bueno si estamos ubicados aquí en el sector 24 de mayo parroquia sin incay que estamos muy cerquita 25 minutos de la ciudad para acá para las cabañas del caracol vengan a disfrutar tenemos unas piscinas tenemos un avioncito tenemos unas canoas tenemos un visor a la ciudad no tantas cosas que tenemos aquí tenemos inclusive caballitos para ser monta de caballos y todo eso estamos listos a servirles aquí a toda la ciudadanía que se den cita por acá y que vayan conociendo lo nuestro primero después vamos a conocerlo de por años cierto el mundo entero como no tenemos un mirador maravilloso y en unos minutos más estaremos por allí sigue nuestra programación lo mejor y las grandes aventuras y lo mejor de descubrir la provincia solamente a través de noche para todos